Diestronguez aprovecha el receso del torneo Closura para enfatizar en el trabajo físico y llegar a soportar la seguidilla de partidos en la próxima semana. El plantel se entrenó de manera intensa y los jugadores aseguraron que se está aprovechando en la parte física este receso. Eso es muy importante para todo lo que se viene en torneo, así que nada, creo que el equipo viene trabajando muy bien y nada, seguir con esa mentalidad. Para esta semana se tiene programado aumentar la carga en los entrenamientos para mejorar la resistencia. La idea está de que yo pueda hacer un buen aporte al equipo, pero partiendo también de lo físico, no sabemos que me ha costado un poco adaptarme aquí a La Paz, así que se está trabajando para eso, en ese mismo tema. Por otra parte, no se descartó la posibilidad de tener un partido amistoso. Eso lo ve el cuerpo técnico, ellos van a ver seguramente lo que es ideal para el equipo. Seguramente se va a hacer algún partido, ya sea con la reserva o algún otro equipo de otra categoría. Por su parte, el jugador de día, Strongest Samuer Galindo, aseguró que en la cancha donde ellos jueguen deben salir a buscar los tres puntos. Esperemos que el partido que tengamos con Guavirá se pueda hacer de la mejor manera y para nosotros conseguir los puntos que son importantes. Luego la directiva yo creo que verá el tema de si se puede jugar o no. El Tigre recibirá a Guavirá el sábado 9 de septiembre, a partir de las 17.15 en el Estadio Rafael Mendoza de Achumani, en el partido correspondiente a la fecha 7.